Hola, ahora te voy a contar la historia de mi iPod y de todos mis videos. Es increíble, mira yo la verdad al principio dije hacer videos, porque yo veo pues a toda la gente que hace los reportajes con su trípode, con tremendas cámaras, con sus lentes, una cosa pero así. Y yo con mi iPod, pero dije bueno, son videos como le llamamos caseros y vamos a ver qué pasa. Pero la mayoría de los videos que hago en YouTube son con este iPod. Entonces yo le he agarrado mucho cariño e incluso yo estuve en un sauna y no sé si puedes apreciar. Hice un pequeño video pero no tuvo mucho éxito, pero está rajado, ¿ves? Porque cometí el error de meterme al sauna para hacer un video porque estaba lindo el humo, las luces, pero bueno, se rajó pero no se rompió. Después me explicaron que Apple lo que hace es que no se rompa, simplemente se raja y no se cae. Y ahí está, mira, lo tengo ya como un año y no le ha pasado nada. Entonces yo en total en YouTube tengo 2.300 videos, de los cuales todos los he bajado con este iPod. Ahora, normalmente hay otros videos que tengo mi asistente que lo hace con la GoPro. Entonces hay otros porque sí se necesita por los sitios así tipo mar, tipo islas, ¿no? Entonces sí se necesita la GoPro. Pero este es mi cariñito que, bueno, me han comentado por ahí que me lo van a reemplazar cuando llegue a los 100.000 videos, ¿no? Entonces esta es una pequeña historia del adiós a mi iPod y se lo voy a regalar a una de las personas que más quiero en este mundo, ¿no? Que ya va a cumplir 13 añitos. Así que para él es este nuevo, o bueno, para él nuevo, pero para mí ya tiene que llegar lo nuevo. Hay que botar lo viejo para que llegue lo nuevo, ¿ok? Bueno, es una pequeña historia de este pequeño aparatito que me ha traído muchos, muchísimos recuerdos y muchos gratos momentos. ¡Aufídense!